Y quedó captado en cámara el sospechoso de robar dos armas de fuego de una residencia en Cooper City. Pasamos directamente con Carla de Castro. Así es, buenas tardes. Gracias a la tecnología de los timbres con cámara, las autoridades cuentan con una descripción del sospechoso, quien se atrevió a entrar a esta casa ubicada en un sosegado vecindario en Cooper City. Un hombre de raza negra y con textura delgada fue captado en cámara tocando el timbre de esta casa ubicada en West Island Road de Cooper City el pasado 29 de diciembre. Él miró a través del vidrio de la puerta a ver si había alguien en casa. Cuando comprobó que no había nadie, entró y robó dos armas de fuego de la caja fuerte. Los detectives están preocupados porque este hombre está armado y podría cometer otro crimen. Los vecinos manifestaron su asombro por lo ocurrido. Afirmaron que el vecindario es muy seguro. Este vecindario es muy tranquilo, pero ningún lugar se salva de la criminalidad. Eso pasa todos los días. Vi a la policía cuando vinieron a investigar. Llevo 23 años acá y es la primera vez que veo algo así. Es bastante inusual. Por casos como estos, las autoridades resaltan la importancia de contar con sistemas de seguridad como cámaras de vigilancia, las cuales facilitan la identificación y captura de los criminales. Si usted reconoce al hombre de las imágenes, llame anónimamente a la línea de alto al crimen de la policía de Broward, 954-493-8477. Soy Carla de Castro para América Noticias. Gracias. 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 Gracias.